buenas tardes a todos nuestros seguidores de prensa chalaca tv en estos momentos nos encontramos en la avenida alameda para que puedan ubicarse estamos justo frente a la institución educativa néstor gambetta bonatti hemos llegado a este punto al llamado de muchos vecinos los cuales se encuentran indignados por el estado en el cual se encuentran las pistas pistas completamente rotas donde hay mucha filtración de agua hay unos huecos muy profundos donde cualquier vecino puede caerse y puede ocurrir algún accidente bueno también vemos que reclaman que muchos vehículos se meten por por esta vía que está cerrada y pasan a excesiva velocidad y vamos a conversar con un vecino para que nos pueda contar más acerca de lo que viene sucediendo buenas tardes señor coméntenos qué es lo que sucede acá señorita acá nosotros estamos sufriendo una desatención de parte de la empresa constructora que ha dejado las obras inconclusas aquí en la avenida neto gambetta perjudicando a todos los vecinos desde el día de ayer en esta parte que usted está está viendo ha estado recibiendo un torrente de agua mire tanta ha sido la profundidad que ya ha sumergido y está perjudicando al colegio le puedo manifestar también que al frente tenemos una subestación eléctrica que cruza la avenida y da justo a este punto entonces todo esto va a causar una catástrofe si esto no se toma una medida todo esto va a perjudicarnos ahora nuestro reclamo es por la empresa constructora que abre la zanja y no las termina las obras los dejan inconclusas así es como usted nos indica hace aproximadamente dos semanas no viene ningún trabajador a esta zona no hay ningún trabajador no limpian lo han dejado así con tierra basura y todo si usted ve más allá hay unos huecos que son un peligro para los niños aquí cualquiera de cualquier vecino puede caminar de noche y se cae el pozo más de un metro aproximadamente de profundidad claro es profundo ahí se cae y después quién va a ver por esa familia ya vehículos ya se han caído dos carros de todos automóviles aquí no tienen que jalar los vecinos mismos ni siquiera señalizan los puntos que están con peligro mire por la parte de allá del fondo también lo han dejado así ahora este es una arena tratada tiene plomo todo para echar primero como base al a la tubería y lo han dejado ahí y todos los días el viento se lleva ese plomo para todas las casas lo que nosotros queremos es que cierren de una vez que las obras se abran y se terminen que no lo dejen a medio hacer en todas partes ocurre lo mismo y las autoridades nunca sacan cara por el vecino o por los ciudadanos dejan las empresas constructoras dejan las obras inconclusas perjudicándonos a todos no sabemos a quién reclamar llamamos a la policía no vienen para maltratarnos a nosotros pero nunca nos ayudan no tenemos un apoyo por eso recurrimos a ustedes señorita prensa chalaca por favor haga sentir nuestro malestar por todo esto que pasa aquí en gambeta yo vivo acá en la frontera de gambeta santa rosa la espalda de mi vecino y han dejado las obras abandonadas señorita ya tenemos más de un mes y hace 15 días todo está en un charco como ve así esto es poco porque la gente no puede ni pasar por qué porque todo está charco toda la casa es empolvada como veces o sea las obras que han hecho en vez para beneficiar supuestamente la avenida santa rosa nosotros somos gambeta hemos sido los más perjudicados prácticamente porque todo usted ve un tierral acá es poco me de todo es acá mire 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 observen así el desagüe roto porque ya varias veces han roto los desagües las tierras todas tiradas abandonadas vienen a trabajar cuando se le da la gana y los perjudicados somos nosotros los de la avenida gambeta y eso no nos parece exijamos de que vengan a dejar las cosas como ellos han empezado como los han encontrado nuestro barrio que esté limpio los niños no pueden ni salir ni siquiera a la esquina bueno al menos con esta pandemia al menos podrían salir un rato a jugar no pueden los animales que la mayormente la gente que tiene mascotas cuántas veces se han tropezado en medio de los huecos como están como usted puede apreciar señorita así no estaba nuestro barrio lo único que queremos que lo dejen tal como está limpio y ordenado como estaba porque nosotros ni siquiera vinculamos basura nada más lo que hicimos que vengan y hagan lo que tienen que hacer nada más gracias gracias para que ustedes puedan visualizar estos huecos son los que justamente indignan a la población no huecos bastante profundos en ese momento está lleno de basura pero cualquier persona puede propensar puede caerse y obviamente va a hacer una lesión de gravedad está este hueco medirá aproximadamente un metro y medio de profundidad así que ustedes pueden observar y no es el único vemos que por acá hay mucha filtración de agua como nos indica el vecino desde el día de ayer se ha estado filtrando en el agua en esta zona y es por eso que nosotros podemos visualizar que incluso se encuentra hundido y eso es justamente lo que los vecinos no quiere si ellos tienen mucho miedo porque por la parte subterránea pasan muchos cables de electricidad y esto puede terminar en una tragedia vemos también cómo están todas las avenidas todas llenas de charco todas llenas de lodo y no es el problema sólo acá sino en muchas zonas aledañas y es con esto que tienen que vivir todos los vecinos todos los niños todas las personas de la tercera edad caminar constantemente por esta zona como nos indica señor de frontera gambeta y santa rosa mira ese hueco que está ahí ya tiene más de un mes y no tiene está no tiene etapa no tiene nada está abandonada esta obra y todo eso es la culpa de la región región y no sé cuándo van a solucionar eso nosotros como pobladores de gambeta esperamos eso no estamos la culpa de los dirigentes nada sino el mismo región tiene que solucionar así como han abierto todos los huecos que están acá y tienen que solucionar hay niños que ya se han caído hay problemas ojalá que dios quiera que todo se termine no cuanto más antes muchas gracias y lo único que quieren los vecinos tal cual nos indican es que le den una solución por lo menos que dejen las pistas como estaba antes ya que antes por acá circulaban carros circulaban carros normalmente no había ningún hueco no había ninguna calle inundada como le estamos viendo en imágenes y nosotros si caminamos unos metros más adelante podemos ver que también hay más huecos no es el único por toda esta zona hay muchísimos huecos donde personas se pueden caer incluso algunas ya se han caído vehículos se han caído han tenido que venir grúas u otros carros salarlos pero eso no es justo no es por lo cual debería de estar pasando la población no porque si se supone que realizan una obra es para que todo esté mejor más no para que lo dejen peor y dejen de venir a trabajar porque lo que nos indican los vecinos es que no vienen desde hace aproximadamente dos semanas tres semanas y no tiene un horario fijo no como ya hemos caminado unos metros y ustedes se ven la misma situación otro hueco es está lleno de agua donde cualquier persona puede caerse más adelante también hay muchísimos huecos huecos por donde pasan los vehículos donde cualquiera se puede hundir y esta es la situación que se ve en toda la avenida la alameda seguimos caminando y es lo mismo huecos muy profundos tendrán aproximadamente un metro de profundidad y están muy cerca las viviendas cualquier persona puede salir por acá caminando y de repente se cae en este hueco puede ser un niño una persona de la tercera edad o cualquier persona en realidad y cualquiera va a sufrir una lesión grave por esto bien seguimos caminando y todo es lo mismo hay muchos huecos bueno nosotros pedimos que tal vez el gobierno pueda darle una solución próxima a todos los vecinos para que dejen de estar viviendo con estos problemas ellos como lo han recalcado solo quieren que lo solucionen o que al menos dejen las pistas como se encontraban antes bien hacemos un llamado a las empresas encargadas para que puedan darle una solución rápida a todos los vecinos de la avenida la alameda también se está saliendo el agua para allá todos los vecinos sin tapa todos los vecinos sin tapa estos estados sin tapa ustedes tienen que poner una madera por seguridad es más rellenar todo esto nosotros mismos lo hemos hecho para que la misma población no se caiga porque ya ha habido accidentes muy graves y después se han puesto, recién han tratado de tapar eso pero no han puesto ninguna tapa de buzón a nadie le han puesto una tapa de buzón no hay tapa de buzón no sé por qué han abierto aquí si no concluyen un trabajo allá y en todo Santa Rosa está abierto y no sé a qué se debe han trabajado por trabajar en realidad un trabajo pésimo de la empresa HS Muchas gracias, ¿qué ustedes le piden? ¿Qué piden ustedes? Al gobierno regional, porque esta es hora del gobierno regional, que por favor concluya los trabajos como debe de ser que termine ya, porque si usted va es un poco infeccioso en esta pandemia es mucho peor todavía, señorita así que le pedimos a Mandriotti que por favor termine y concluya las obras y no dejar los medios de esa manera los carros en la noche se paran cayendo en los huecos y no hay quien les reconozca acá también se ha caído tenemos que tapar se cayó aquí entonces teníamos que tapar nosotros mismos hoy estamos echando tierra así para que no se caiga ahora, acá el colegio de Valdelemar va a haber votaciones ahí está todo en un estado del agua ayer estábamos, ayer hemos ido a la región así que informe le ha llegado ahora en la noche tenemos una asamblea a todo el pueblo para ver en qué concluye todo esto porque han ido a la región a hablar con el señor Mandriotti pero no sé en qué habrá quedado solamente hay un representante de nosotros a hablar en la región hoy tenemos una reunión todo el pueblo para ver qué se acuerda o en qué concluye todo esto si van a continuar las obras o no la van a continuar bien, muchas gracias muchas gracias por su respuesta eso es lo que vemos incluso nos han comentado de que los bosones los han dejado sin tapa y vemos de que las personas han puesto maderas para evitar que ocurra un accidente podemos ver madera triple A para evitar que las personas se caigan y sufran algún accidente también nos han recalcado mucho que al interior en el asentamiento Mando Santa Rosa hay un colegio en el cual van a venir las personas a votar y van a tener que pasar por todo esto es por eso que también hacemos un llamado a que las personas que van a votar en los colegios aledaños estén muy atentos que no vayan a caer a ninguno de los huecos a ninguno de los lugares que tienen con agua y de esta manera evitar accidentes esa es toda la información que nosotros manejamos hasta el momento a todos los seguidores no se olviden de compartir esta transmisión para que todos los chalacos se enteren de lo que viene sucediendo en esta parte del Callao no se olviden que juntos somos la fuerza informativa más grande del Callao y también recalcar que el día sábado estaremos regalando dinero en efectivo y muchos premios más en el nuevo programa de Prensa Chalaca Tu Negocio a la Fama así que todos estén atentos informo para ustedes Carolina Salcedo para Prensa Chalaca TV ¡Gracias!